Ya está grabando Así que vamos con el 18 JWT El JWT ¿Quién recuerda que era? ¿Y para qué servía? Para crear un token de seguridad Para poder autenticar Y verificar El tipo de sesión Control N CD18 Ahora Como siempre vamos a empezar con NPM Init Menos 10 Para que automáticamente lo creen Ya lo creo Aquí está el package JSON Y le vamos a poner NPM install Express JSON Web Token Ya le doy más Para que se vea Ahí se ve, ¿no? El primero NPM Init Menos Y Para que automáticamente lo cree Para que no nos salga Que nosotros lo configuremos Ok Listo Ya tenemos Nuestros módulos Vamos a crear No, ahí no Desafierro este Ahí está ¿A dónde lo mando? Aquí está el paquete JSON Web Ah, punto yes Vamos a empezar ¿Dónde? Sí Nosotros tenemos que agregar Nuestros propios archivos A menos que demos plantilla Vamos a crear una carpeta La cual la vamos a llamar Settings Y lo que vamos a crear En Settings Aquí adentro Va a ser otro archivo Que lo vamos a llamar K Punto yes Vamos a poner aquí Comentario Para el uso Del JSON Web Token Es necesario Contar Con Claves Secretas Las cuales Se utilizan Dentro de la Criptografía Para asegurar El acceso Dependiendo Del usuario Y su rol Entonces Vamos a definir Módulo Punto Exports Igual Ya ves Defino Mi clave Secreta Ok Clave Secreta Bien Secreta Y lo guardo Ahora ¿Por qué Necesitamos Esta clave Secreta? Como se los había dejado De tarea Vamos a Dios Google JSON Web Token Esto es lo que nos define Una clave Aquí tenemos Nuestro encabezado Aquí están los argumentos Del encabezado Después Deben de venir Nuestro Playload Que Como podemos ver Son directamente ¿Qué? Los datos Y por último Nuestra Llave Lo que Estamos creando Es nuestra Llave ¿Qué les queda Claro? Todo eso Se codifica Mediante Un cifrado Entonces Toda Esta Llave Es lo que nos va a ofrecer Como un token Para poder Establecer Tiempo De la sesión Verificar El tipo De usuario Verificar El tipo De rol Y Como estamos Manejando Note Podemos Meter Rutas Para poder Autenticar Que si puedes Ver Que no Puedes Ver ¿Queda Claro? Entonces Esa es esta Llave Secreto ¿Dudas? ¿Dudas? Bien Entonces Empezamos Con nuestra App Como siempre Empezamos Con un Cons Express Es igual Express Cons App Es igual A un objeto De express Y ahora Definimos Al JWT Cons JWT Es igual Procure JSON Web Token Y Definimos Las llaves Cons Case Por Cual Y Le decimos ¿Dónde Está? Punto Diagonal Ahí No estaba ¿Dónde está? Diagonal Y el nombre Del archivo Case Así que ya Tenemos Las llaves Gracias Gracias Ahora Hacemos Una Llamada Para enviar La referencia De las llaves App Punto Set Voy a enviar Una llave Que viene Por parte De Nuestras Key Punto Key Y ahora Especificamos El tipo De codificación Para la llave App Punto Use Lo vamos a hacer Mediante Express Punto URL En code Porque eso es para la codificación Y como parámetro Le decimos que sea Extended Dos puntos False Eso nos va a brindar Para que podamos ver La llave En formato Hexadecimal O también Que podamos ver El formato Que no sea Binario Sino que ya sea De tipo String Todas las Laves Por defecto Si empiezan a leer La documentación Que viene Por parte De la creación De Secret Case Son binarias Y no podemos Visualizarlas De forma Normal O tenemos que hacerlo Bajo formato Hexadecimal O tenemos que hacerlo Bajo formato De cadena Codificada Entonces Lo que estamos Haciendo aquí Es codificando Esa key Para que pueda ser visible En pocas palabras Que se vea así En lugar de Que se vea Irreconocible Porque estos Comandos Que están viendo Aquí Es de una cadena Codificada ¿Les queda claro? Ahora Ya que le estamos Diciendo el tipo De codificación Vamos a decirle Que Vamos a decir Que todo Va a ser En formato JSON App.use Express .json Vamos a generar Una ruta Y obviamente Vamos a poner App.listen Puerto 3000 Console.log Servidor Inicializado En el Puerto 3000 Entonces Ya tenemos Nuestro Servidor Estamos De acuerdo Vamos a empezar Con una ruta Así que A.get Cuando hagamos Una petición Por parte De get Pues Response Función Flecha Y vamos a hacer La simple Red Punto Zen Que diga Hola mundo Con jwt Para simplemente Inicializar El servicio Estamos De acuerdo Entonces Vamos a guardar ¿Quién ¿Quién Me dice Cómo Puedo Correr El Servidor Ya lo Tengo Instalado Con Global No Demon Ahí está Ahí está Adane Adane Ahora Vamos a ocupar Una Hermosa Aplicación Llamada Postman Espero que Ya la hayan Instalado Porque También Les dejé Eso De tarea ¿Qué? I don't know Who's That's right Estás Viendo Que a duras Penas Algunos Saben Hacer Un Hola Mundo ¿Y tú? No Por eso A ti Te voy a dejar Toda la Compensación En Schwager Junto Con Ese ¿Ande? No Demon En Depende 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 Esta es la aplicación De Postman Estamos de acuerdo Ahorita les voy a enseñar Cómo se ocupa Para poder hacer pruebas De escritorio O también hacer pruebas Unitares Entonces Voy a ir Haciendo Esto Ya tenemos Nuestro servidor Inicializado Estamos de acuerdo Y ya tenemos Que nos debe de lanzar En Ruta Get El Hola Mundo No vamos a Tener ahorita Nada Nada más Vamos a verificar Que Tengamos Nuestro JSON Web Token Para poder Iniciar Para eso Vamos a crear La ruta Del Login App Vamos a hacerlo Por post Ruta Login Request Disponse Función Flecha Y Ahorita No vamos A hacer Aún Uso De la BD Solo Vamos A verificar Mediante Postman Que se Pueda Enviar Y devolver El token Para eso Lo primero Lo primero que Tengo que hacer Es Preguntar Si Los datos De Login Son correctos Como no voy a crear Ahorita El front Lo vamos a hacer Mediante una prueba Unitaria Que es que vamos a emular Datos Si Request 345 Este es Nuestro Playload Mediante El cual Nosotros Definimos Cuáles Son Los parámetros Del usuario Para Autenticarlo Así que Contos Nuestro Payload Es Igual Check Si es Verdadero Cargamos El token Y Definimos El tiempo Para que Expire La sesión Con Nuestro Token Va a ser Igual A un JWT Punto Sink Que ese es Para Nuestra Firma Pasamos El argumento Que es el Payload Que es lo que Nosotros estamos Diciendo Que es Verdadero Y lo vamos A mandar Por la Ruta Get De Nuestras Laves Para que Verifique Que la Llave Es Correcta Coma Y el Tiempo De la Sesión Y Vamos Y vamos A decir Que va A expirar En Y aquí Ustedes Pueden Definir El tiempo Que quieren Que Puede durar Segundos Puede durar Minutos Puede durar Días Dos Por ejemplo Algo Que no Es Seguro Que dure Siete Días Porque No es Seguro A ver Además de que Desde hace Ano y medio El jason web token Dejó de ser Seguro Ya con los Mecanismos Que tenemos Hoy en día Podemos Obtener Todo el cuerpo Completo Y obtener Las llaves Para eso Existen Otras Formas De Asegurarlo Pero Pues Tienen que Empezar Por algo Además Es genial Hace Año y medio Cuando estaba Dando la clase Aún era Seguro Ahora Ya no Otra vez Como cuando Estaba enseñando A hacer Otro tipo De certificado Y tómala En ese mismo Día Se anunció Que ya no era Seguro Así que Nada más Genial Que lo que Enseñas Toma Ya valió Gorro Entonces Todo esto Es Nuestra prueba De escritorio Para definir Que realmente Tenemos Esas credenciales Pasamos El argumento De que es Verdadero Pasamos ¿Cuánto va a durar La llave Y ¿Cuánto tiempo Va a durar La Sesión ¿Cuál es el caso Contrario ¿Cuál es el caso contrario? Aquí Aquí también No es el error Necesito Verificar Que si entró Y como No voy a crear Ahorita El front Voy a generar Una Respuesta Por Jason Mediante Los siguientes Argumentos Voy a enviar Un mensaje Message Que diga Autenticación Exitosa Y para que podamos Ver el token Mando el token Eso es lo que Yo voy a ver En postman ¿Sí? Para que podamos Hacer ahorita La prueba Y ahora sí Si no En caso De que sean Incorrectos Que voy a mandar Ahora sí El error Pero para eso Es un Res Punto Jason Message User Unpass No Correct Peto Guardamos ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Estamos de acuerdo? ¿Listos? Bien. Ahora, vamos a Postman. Primero, no veo. Literal, no veo. No traje borrador. ¿Un paupín? Por favor. ¿Cuál es Juan? Me sorban esas letras. No te va a costar nada. No te va a costar nada. Nuevo Exacto, demasiado drama Nuevo HTTP request Y nos obtiene esto Y otra vez le voy a dar Aquí tenemos La URL donde queremos que haga todo Y cuál sería nuestra URL HTTP Dos puntos Diagonal, diagonal Localhost Puerto3000 Estamos de acuerdo porque ahí es donde lo estamos No lo estamos guardando, lo estamos ghosteando Es nuestro servidor local Ruta Login Estamos de acuerdo Porque es la que Definimos en nuestra app Ahora Tenemos parámetros El tipo de autenticación que vamos a ocupar ahorita Nuestro encabezado Y nuestro cuerpo En el body Es donde nosotros vamos a simular que tenemos el front Porque ahí es donde nosotros tendríamos el formulario Entonces Vamos a poner RAW En formato JSON Porque establecimos Que Todo iba a ser ahorita en formato JSON ¿Y qué es lo que vamos a meter ahí? Lo que nosotros vamos a admitir Llaves Comillas Usuario Dos puntos Dijimos que era el admin Comillas El password Dos puntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Estamos de acuerdo? Ahora Aquí vienen Todos los tipos de métodos Que podemos ocupar Este es el que necesitan ustedes Así que Seleccionamos Método POST Porque vamos a hacer un login Mediante POST Y empezamos con nuestra prueba Siento que me falta un cachito Y aquí está Lo que habíamos dicho El mensaje que mandamos De autenticación exitosa Y El token completo ¿Estamos de acuerdo? Sí Quito uno Y vuelvo a mandarlo Veto Esta es la herramienta que van a estar usando ustedes Para poder hacer pruebas Para saber si realmente se están enviando Los datos Reitero Este es un tipo de prueba de escritorio Es una prueba unitaria Porque es una prueba unitaria No tengo base de datos Estoy pasando Yo directamente Parámetros Para verificar Que el código es Correcto ¿Les queda claro? ¿Dudas hasta ahorita? Ahora Necesitamos crear un intermediario ¿Por qué? Pero aquí no tanto por la conexión del back y del front Sino necesitamos un intermediario Porque Necesitamos saber El tipo de autorización Pocas palabras El rol Porque una cosa es que el usuario sea correcto Y otra que su rol Sea el correspondiente ¿Estamos de acuerdo? Así que para ello Vamos a usar un middleware Middleware Así como existe el backend Pronain También están los de en medio Que son los que se encargan De poder enviar Y transportar La información Entre el back Y el front Así que para ello Vamos a crear una cons Para una verificación A partir de express Punto Router Router Para nuestro manejador De rutas Entonces Vamos a hacer Una sencilla Vamos a decir la que Verificación Punto use Y que vamos a usar Pues primero Necesitamos un request Un response Y un next Función flecha Tenemos que hacer Una verificación De acceso Y su tipo De autorización Para eso es el next Dependiendo de lo que me Andes A donde te voy a mandar Entonces Voy a definir Una variable Llamada token Request Punto Nuestros headers Que van a venir Por parte de Cualquier acceso Mediante el token O Nuestros headers Mediante una Auto Autorización O lo haces por el token O lo haces por el tipo De autorización ¿Qué es una autorización? Pero más allá De la solicitud Pero cómo lo podemos Definir Porque si son Permisos Si son Esos Pero Por ejemplo Ustedes ¿Qué tipo de autorización Tienen aquí En la escuela? Son de tipo Estudiante ¿Qué permiso Tienen? Ninguno Solo ir al baño Y respirar No Ni ese Sí Luego están Docentes Y tienen otro Tipo de permiso Luego están Coordinadores Y tienen otro Tipo de permiso Así ¿Qué tipo de permiso? Ahora Ahora Por ejemplo Si le pongo aquí El token Para verlo ¿Qué es lo que nos Estaría enviando? ¿Recordamos? Lo vuelvo a enviar ¿Qué necesitaría aquí Para que se vea? Pues definir Otra cosita A.get Y ahora Vamos a mandar La verificación Cuando Lo hagamos Verificaremos Que nos dice El token Red.json Guardo Ahora vean Que es mediante Otra ruta ¿Sí? ¿Sí? Cuando Info Por post Por get Enviar On the final ¿Por qué no está definida? ¿Qué nos falta? Aquí ¿Por qué? ¿Por qué ojo? Esta sigue Mandándola Aquí está Lo sigue mandando Lo sigue mandando Lo sigue mandando Pero aquí Nos devuelve Una respuesta Que no está Definida ¿Por qué No está Definida ¿Por qué no está definida? ¿Cuál es? ¿Qué tiene? ¿Qué debo de poner aquí Entonces? ¿Cómo? ¿Qué retorno Y qué retorno ¿Eh? Sería un ries El request Ya existió Necesitamos generar Una respuesta Exactamente ¿Y esa respuesta Cómo la necesitamos Generar? Por ejemplo Si yo le pongo Si Es el token El Jwt Punto Verifica ¿Qué voy a verificar? El token Que viene Que viene Por parte De mi App Punto Get De la llave Sea válido ¿Sí o no? Y me Debe de Generar Ya sea Un error O Decoder Una decodificación Ya no es una Codificación Ya es una Decodificación ¿Sí entendemos por qué o no? Cuando yo lo envío Yo lo cifro Yo lo codifico Cuando yo lo retorno Lo debo Decodificar ¿Sí les queda claro? Ahora Pues lo primero Es fácil ¿No? Si nos manda error Si nos manda error Return Res Punto Jason Message Dile hola A las cámaras Dile hola A las cámaras Un Jason Web Troken ¿Sí? Si ellos presentan El 26 El único equipo Que sigue medio vivo Son ellos No sé No te preocupes Quedan otros 20 años Aquí Estamos de acuerdo Que es el mensaje Que nos va a mandar De error ¿Sí o no? Si no Simplemente El juez Por favor Decodifícamelo Y lo mando a La función Next ¿Estamos de acuerdo? Ahora Para eso Me servía La autenticación Por eso Les dije Que necesito Como ya manejo Rutas Tengo que verificar El tipo de ruta Y aquí nos dice ¿Cuál estoy Ocupando yo? Es obvio ¿No? ¿No? La de token Entonces Cancelo Y vuelvo a enviar Y si se dan cuenta Si apareció aquí El token Y ahora sí Que apareció Porque si me lo está Eso me sirve A mí Para que a partir De este token Verifique Ah Tú eres estudiante Ah Tú eres docente Ah Tú eres coordinador Si puedes ver esto No puedes ver esto Si puedes hacer esto No puedes hacer esto Pero Hay un problema Tú dime Ahí se ve ¿Cuál es el problema? Ahí se ve De la figura En lo del cifrado En lo de menos ¿Qué Dios nos dice aquí? Si te das cuenta Y ves el token Ah Ahora te va a matar Número de usuario ¿Cómo inicia el token? ¿Qué me devuelve De respuesta Tenemos que Cortar esa parte ¿Por qué? O porque Como me lo está enviando Como cabecera Si yo hiciera Una comparación Del tipo De verificación Contra lo que me está enviando Me mandaría un error ¿Por qué? Pues porque Porque no coincide ¿Por qué? Pues porque tiene esto ¿Estamos de acuerdo? Así que se lo tengo que Mochar Así que Vamos a mocharlo Para eso Comento Y Lo primero que vamos a hacer es Si No hay token Si no hay token Vamos Vamos a mandar Un tipo de error Así que Respuesta Punto Estatus Cuatrocientos Uno Es el error Cuatrocientos uno Punto Centro Y que diga Error Es necesario Un token Para su Autenticación Fin Para eso les voy a dejar Otra tarea Para que me digan Todos los tipos De errores Que hay Cuatrocientos uno Cuatrocientos tres Cuatrocientos cuatro Cuatrocientos cinco Quinientos Quinientos uno Quinientos tres Así que voy a necesitar Todos los errores Ahora Eso si no hay token Ahora Si El token Punto Start With ¿Alguien recuerda Que era eso? Start With Inicializa La cadena Con ¿Y cómo Inicializaba? ¿Qué? Control C Control V Control Y el espacio Porque el espacio También es un Caracter Ya ves Tenemos que Quitarlo De la cadena Quiero que me digan ¿Qué método Sirve para Quitarlo De la cadena? ¿Cuál? Lo vimos En arreglos Hace como Mes y medio Yo por eso les dije Que en el tercero Iba a ocupar Todo No es cierto Si no No estarían aquí Voy a quitar Esos caracteres Token Es igual a Token Punto Slice ¿Qué es Slice? ¿Y cuántos Espacios son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Y luego Token Punto Link Y ahora sí Console Punto Log El token Como ya estamos Haciendo toda la Verificación Ya lo vamos A poder ver Guardo Vuelvo a hacer La petición El token No es Válido ¿Qué me comí Para que no fuera Válido Acá? Porque antes Era válido ¿Qué me comí Bueno, no lo copio Aquí Simplemente el antes Guardo Válido ¿Qué me comí Bien, 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 bien Quita con Con la cadena Sin la cadena Ahí está todo el token Estamos de acuerdo Propio Propio Pego Pego ¿Acaso es por el body? ¿Acaso es por el body? Ahí está Admin Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿No? Sí ¿Qué? No te entendí yo nada De lo que dijiste ¿Cuál de todos? ¿Por qué? No Lo primero que hace es Si no hay token Luego Termina ese I Luego Si inicia Hace esto Luego Lo verifica Y lo que me está mandando Es De que No Porque otra vez De Por eso tengo esta verificación Manda los parámetros Manda el tipo de autorización Y aquí no está cambiando el token Porque sigue siendo el mismo token ¿Por qué? ¿Qué crees que les voy a dejar que? Oh, sí ¿Qué esperaban? Yo los trato con amor Yo los trato con amor Yo solo les he dado amor ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea? Porque aquí es donde está entrando Manda el token Manda la llave No, pero no es este O sea, esto está bien Si te das cuenta Otra vez Este es el token Y este es el mismo token ¿Estamos de acuerdo? Así que No es esto de aquí Lo que está haciendo mal Es esto de acá ¿Por qué? Porque no está verificando Que el token sea válido Porque Este es el que se encarga De verificar que sea válido ¿Estamos de acuerdo? Entonces Recibe el token Que sigue siendo el mismo Y recibe la llave ¿Quién era esta llave? La que ya habíamos generado Con esta parte de acá Y si vemos más arriba Aquí está la llave ¿Estamos de acuerdo? Entonces El error Viene a partir de esta solicitud Porque no la está decodificando Porque si yo aquí mando No entra aquí Se queda En el error Significa Que aquí No lo está haciendo Si lo entienden o no Sí, o sea Directamente Esta parte De verificación Cuando tiene el token Y la llave Porque me está diciendo Que no son válidas Las credenciales Y está bien ¿Por qué? Necesito que entiendan Ese por qué Es que hay un pequeño problema Que se le está olvidando ¿Cuál es? Recuerden que estos Recibe ¿Qué parámetros? Estos ¿En qué momento Los jale? Por eso les dije Ojo Tienen que leer La documentación A fuerza Yo les dije Que todo Mandaba El tipo De codificación El argumento Y la La llave ¿Sí o no? Y ahorita nada Me sirve Para que yo Pueda entrar Porque cuando yo Hago el login Ahí está el login Lo obtiene Y Te deja entrar Pero si yo Me quiero ir A otra ruta Porque no estamos Jalando La sesión ¿Sí les queda claro? Porque yo nunca dije Que podía entrar Ahí o sí No es que esté mal El código No tiene El permiso ¿Les queda claro? Para eso Estamos haciendo esto Porque esto Ya lo tenemos que hacer Hacia la base De datos ¿Qué le vamos a hacer Mañana? ¿Qué? Ahí no más Nada más es un usuario Y contraseña Y ya ¿Qué? Sí Ahí ¿Qué le vamos a hacer Aquí ¿Qué le vamos a hacer ¿Qué le vamos a hacer No es un usuario